bienvenidos al primer vídeo de nuestro canal hoy vamos a hacer una dinámica de la buena diablo hoy vamos hoy vamos a hacer retos que los van y preguntes que los van a poner en yolo pero que pusieron retos así que nos vamos a cumplir y ahorita vamos con el primer reto de este papasote que está aquí y ahí lo miramos a ratito el primer reto ahorita el reto va a aparecer aquí de la pantalla el primer reto que es agua con harina puta que asco el primer reto que opinas de tu primer reto que te pusieron algo difícil pero me lo paso por los huevos aquí tenemos ya estamos listos agüita con esto y probando aquí vamos con nuestro primer reto reto para jones carepijas que opinas de tu reto perro no es algo difícil pero nada nosotros lo cumplimos ya tú sabes me lo paso por los huevos aquí tenemos ya la harina y la agua ahorita a cumplir el reto yo hey perro hey suscríbase denle like para más dejen retos en los comentarios pero comenzamos pero sentate mejor sentate más está hermoso está rico está rico, está rico, está rico eh vaya para más retos pongan en los comentarios ya tú sabes va ya tú sabes la virga está conmata el hijo de puta tú tragatelo a la una a las dos y a las tres eso es está rico ah no ah no ma carnal que apu toma agua perro toma agua mira te carnal esta me chocan carepita mira te carnal ya me esta reedando esta mierda ya me esta reedando su puta madre me estan dando ganas de bailar un pinche cumbion bien loco un pinche cumbion no pues a mi tambien me cayo harina no santa madre ahorita vemos que pedo que pedal que jais que rollo que pedro pinche pablo mire ahi anda el que caso todo esta catastrofe mire 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 el macho yo vengo a ser de vergue de vergue es de vergue ah hijo de puta que te pareció tu reto que te pusieron que te pareció tu reto que te pusieron ah estaba algo asqueroso pero lo cumplimos para ya tu sabes ya tu sabes hay todo al 100 que te pareció tu reto where que te pareció tu reto mage me pareció algo asqueroso porque me tuve que hartar el huevo donde donde echaron harina que te canta el huevo no jajajaja solo la cuckura me vuelan las rehuetas que las dijas le digo el que no quiera vamos a dejar el link pero ahí abajo en la descripción, ahí está ese otro papacito yo no me puedo ver bien, pero ¿y vos qué opinas sobre el harinazo que yo te tiré? que es un gran pendejo, pero ya me la voy a quitar en el siguiente vídeo hasta aquí el final del vídeo, si les gustó denle like y compartan con sus amigos y suscríbanse, dejen sus likes y hasta la próxima ¿qué te pareció tu reto que te pusieron? estaba algo asqueroso, pero lo cumplimos ya tú sabes ya tú sabes, hay todo al 100 el primer reto ahorita el reto va a aparecer aquí, de este lado de la pantalla aquí vamos con nuestro primer reto reto para John, carepija ¿qué opinas de tu reto perro? no, está algo difícil, pero nosotros lo cumplimos ya tú sabes, me lo paso por los huevos aquí tenemos ya la harina y la agua ¡ay, ya! ¿cuál está?